Salserito Mix Impresionante Pura música chingona Entre el amor Una prancha Si la viste en lo primero Y de ahí nace el amor No es amor, eso es deseo Y enseguida es intención El deseo y la intención A veces se hace pasión De ahí nace un sentimiento Que se llama del amor Veamos nacer los celos Y se insultan más y más Hasta que más se separan Llegando a las lágrimas Pasan días y se extrañan Y se vuelven a desear El deseo y la pasión Otra vez nos juntará El amor El amor Es el cielo y el infierno Que hacemos por ofendernos Y como rivales vernos El amor El amor Es el dolor y el olvido Es lo que a veces decimos Te vuelve el perdón El alivio Que deseándolo hoy vivimos El amor San Federito Mí Una música chingón Mi turno apetito El amor 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 Llaman el amor, del amor nace en los celos, se insultan más y más, hasta que se separan. Esta es la combinación perfecta. Y se extrañan, y se vuelven a desear el deseo y la pasión, otra vez nos juntará el amor. El amor, es el cielo y el infierno, que hacemos por ofendernos y como rivales vernos, el amor, el amor, es el dolor y el olvido. Es lo que a veces decimos, pero el perdón, el alivio, que deseándolo y vivimos. Una música chingona, tan delito mil, impresionante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!